¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo duró el viaje? Sumando todo el viaje fueron unos 45 días, que es poca cosa para mí, me encanta irme tres meses. Desde diciembre hasta el final del viaje, es como que fui percibiendo cómo nos íbamos relajando y alegrando de que todo empezaba a volver a la normalidad, a pesar del último DNU, que fue algo temporario, que después ya nuevamente volvimos a empezar a mirar la luz al final del túnel. Tuve unos cuantos años de viajar a Europa, de recorrer otras partes del mundo y en esta, obligado por no poder salir, me reencontré con el país, me reencontré con los paisajes, me reencontré con la gente, pero me reencontré de una manera distinta. Seguramente yo estoy distinto, pero además encontré que hay un país que tiene más conectividad, que hay internet, que hay pueblos que yo había visitado hace 10 años, por ejemplo San Isidro en Salta, que no tenía en su momento energía eléctrica y hoy la tiene, entonces la gente ha cambiado sus costumbres, costumbres como por ejemplo algo tan simple como tener un freezer y poder tener comida y conservarla, ¿no? O sea, hay que imaginar que en estos últimos 10 años hay lugares que cambiaron y que empieza a cambiar la esencia. Los viajes en general me exponen, o yo busco, por un lado contacto con la naturaleza, pero por otro lado me gusta mucho el contacto con la gente, con la cultura y con la gastronomía. Otra cosa que me apasiona es el vino, entonces voy buscando y conociendo bodegas de todo el país y hay bodegas en todas las provincias. La Fiorina tiene un espacio para llevar 12 botellas de vino que a veces no me alcanza, a veces van también algunas cajitas por ahí, pero que nunca falten para el buen viaje. Hay mucha gente que se llaman rodanteros y que salen a rodar la vida y que hay que experimentarlo para saber lo que es, o sea, hay que estar. Yo me imagino un poco más adelante rodando de manera permanente y que mis amigos me preguntan, ¿dónde estás? Bueno, hoy si me querés visitar estoy en tal lugar. Hay que romper con un mito que es que cuando alguien escucha que se viaja solo parece que es una persona ermitaña y que no puede tener contacto con nada. Yo creo que todo el mundo se tiene que exponer en algún momento, intentar un viaje solo, que no quiere decir que va a estar solo, sino que al contrario va a encontrar cosas. Así que esa es la idea, ese es el desafío y se lo propongo a todo el mundo. Realmente vale la pena iniciar un viaje solo. Me quedo con esa última frase, ¿no? No siempre que viajes solo o no siempre que estés solo realmente te encontrás en soledad, porque en realidad cuando viajás solo te encontrás con un montón de personas que te cobijan, que te ayudan, con las que socializás, con las que conoces y con las que descubrís un nuevo mundo. ¿Y saben lo que quiero que ustedes descubran junto conmigo? Esa camioneta increíble que se armó Charlie Centineo, porque ahí adentro de esa camioneta él tiene otro mundo, un verdadero hogar. ¿Quieren que viaje incómodo o desprovisto de algo? Yo les digo que no, miren. Soy Charlie Centineo y soy un viajero compulsivo. Les voy a mostrar cómo es ahí atrás, la Fiorino por dentro. Burgón de carga que está preparado. Está toda forrada, aislada, con lana de vidrio. Con un trabajo adentro para poder armar, configurar una cama de dos plazas. Aquí tengo mi pequeña guitarrita de viaje. Tiene un espacio donde va la ropa, un espacio donde va la comida, un espacio donde van los vinos. Capacidad para 12 botellas de vino. Eso es muy importante. Un disco, una garrafa, una parrillita, una conservadora. Sale una proboleta candilera con un poquito de pimentón español, ají molido, orégano. Para bañarme, una ducha que se conecta a la toma de 12 volt. Duchita a 4.500 sobre el nivel del mar entre la quiaca y Santa Victoria. Como siempre viajo por lugares inhóspitos, me puedo duchar en el medio de la ruta sin ningún problema. Además tiene una colchada de pluma. Entonces, realmente con frío, acá adentro se la pasa. Perfecto. Para alguien que toda la vida ha estado de acampamento, tiene absolutamente todo. Bueno, los viajes empiezan en familia, donde viajábamos todos los hermanos. Hay medios distribuidos entre los asientos y la parte de atrás y las valijas. Y cuando empecé a andar en bicicleta y me di cuenta que me podía ir al pueblo de al lado solo en bicicleta, dije, ah, ya soy autosuficiente. Así que arranqué con la bici mucho viaje en moto por América. Hasta que ahora encontré esta que a mí me gusta muchísimo, poder parar donde quiera. El último viaje que hice fue con una adaptación en tiempos de pandemia, donde se empezó a liberar el primero de diciembre del 2020, que se empezó a poder viajar. Yo ya me subí y arranqué viajes. ¿Se podía viajar por todo el país? ¿O dijiste, yo me mando? ¿Cómo fue? En realidad, yo venía pensando en viajar y estaba esperando como una señal que de alguna manera me asegurara por lo menos transitar. Entonces apareció la figura del permiso este de viajar que todos seguramente han utilizado. A partir de ahí y con ese permiso que saqué hasta el punto más alejado, o sea, mi primer permiso lo saqué hasta Ushuaia, digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y fui transitando y encontrando que en cada pueblo había una postura diferente. Entonces hubo lugares donde no pude entrar porque había un talud sanitario y no te dejaban pasar y lugares donde pasabas como si nunca hubiese ocurrido nada. Cuando yo llegaba a un pueblo, bueno, ¿y cómo están acá? ¿y cómo la están pasando? ¿y cómo la pasaron? Y en todos lados eran medio parecidos. El último DNU donde nos guardaron a todos de nuevo me agarró en Jujuy. La noticia, lo primero que me generó es la preocupación de decir, tengo que volver rápido. Y digo, no, yo ya estoy acá, o sea, yo ya estoy en el punto más alejado con este permiso que yo tengo, tengo que poder volver. Pero no voy a cambiar mi idea y voy a volver por el camino más corto, voy a volver por donde quería volver. Entonces, como me agarró en Jujuy, bajé a Salta y de Salta seguí a Catamarca, La Rioja, San Juan y cuando llegué a Hachal, que es cuando uno entra a San Juan, digo, no, no voy a bajar por la cuenta, me voy a ir más adentro a la cordillera y me metí por la Cuesta del Viento y me fui a Rodeo y de ahí a Barreal que es muy bonito donde está el Parque Leoncito, el Parque Nacional y de ahí bajé a Uspallata y sí, una vez que estaba en Provincia de Mendoza volví para Tandil pero no, no me volví antes. Y qué lindas son las aventuras, ¿no? Aventurarse a viajar solo y a descubrirse y a reencontrarse con uno mismo y conocer tus partes lindas, las que te gustan y las que no te gustan también, ahí se viene lo heavy pero está bueno conocerse un poquitito más. ¡Gracias!